bueno compañeros y moteras y seguidores por aquí de nuevo el grupo 125 lento carmona sevilla aquí os vamos a dejar nuestro vídeo 53 que como bien dice el título de una rutita de reglas así que hemos salido como siempre de carmona y nos hemos venido del tirón hacia la hora del río y a visitar de nuevo el santuario de la virgen de setefilla de aquí de lora del río así que hemos vuelto a pasar por aquí ya que nos acompañan algunos compañeros que no conocían la ermita de la virgen de setefilla así que un vistacito rápido y continuaremos hacia lo que es la presa de josé torán no y de la presa de josé torán vamos a parar a otro otro descansito hoy hace un día fuertecito de calor así que nos lo tomaremos con reláx y cogiendo tramos de carretera pues muy divertida con curvitas muy sombreada por la albolea que las tiene no y la verdad que se conduce se conduce bastante bastante bien no así que nada ya nos encontramos por aquí por la presa de josé torán y ahora pues tomaremos dirección de nuevo hacia lo que es la población de la puebla de los infantes y un poquito antes de llegar a la puebla de los infantes pues tomaremos el desvío que sale a la izquierda y tomaremos dirección a la población de constantina esta es una carretera súper bien de asfalto muy divertida con muchas curvitas y para disfrutarla y relajado y en fin disfrutar tanto de la carretera como de nuestras motos así que que venga vamos a continuar hasta ahora con muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, más bien el castillo es lo que queda, lo resto que quedaron de él. Así que venga, nos vamos a poner en camino y vamos a subir para arriba a ver qué nos espera por aquí arriba en este castillo. Venga, vamos al río. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. No. ¡Suscríbete. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a parar por aquí, vamos a hacer un pequeño descanso. Aquí es lo que es la cantina de la estación. Vamos a reagrupar al grupo y vamos a continuar dirección Casalla de la Sierra. Y bueno, ya estamos viendo por aquí este tramo de carretera. A nosotros el tramo de Constantina Casalla de la Sierra, pues la verdad que es espectacular, ¿no? Es súper divertido y nos encanta, nos encanta este tramo de carretera. Pues nada, ya vamos llegando a Casalla de la Sierra y vamos a buscar por ahí. Nos pararemos a comer en lo que es el restaurante de La Bracería, que por cierto, pues es un lugar que está muy bien y se come bastante bien. Pues venga, vamos a continuar la carreterita delante. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!